bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo de tu xiaomi 14t y 14t pro de acuerdo pues bien chavales lo primero que vamos a hacer vale será entrar en el icono de configuración bajaremos hasta notificaciones y barra de estado ya que tenemos pantalla de bloqueo vale le daremos un clic para ocultar todas completamente todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo le damos aquí en mostrar contenido y le pondremos aquí no mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo vale pero si lo que quieres es ocultar solamente la notificación de alguna aplicación no puedes mantener aquí vuelves hacia atrás y buscas la aplicación que quieres ocultar la notificación en la pantalla de bloqueo solamente la desactivas y listo para volver a activar la activas aquí abajo o la buscas por aquí le das clic y la activas aquí vale pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos nos vemos en el próximo vídeo